Hermano, cuando fuimos a Tailandia Junior fue conmigo Un país budista Usted ya habló con una persona alguna vez Que nunca ha oído de Dios En absoluto, nunca, nunca Ha oído de Jesús, nunca, nunca, nunca Por lo menos la América Latina tiene la idea Por el catolicismo Lo que es María y José Y todo ese son Pero usted va a un país budista Usted habla de Jesús La gente dice Jesús, ¿Quién es? Porque puede ser cualquier persona Entonces usted tiene que predicar en 20 minutos Más 20 de traducción Presentar un evangelio completo Desde la creación a la muerte de Cristo en la cruz Y hacerlo en 20 minutos Predicar toda la Biblia Yo en el hotel obrar mis rodillas Dios, solo tú me puedes ayudar Presentar tu evangelio con una eficacia Tremenda en un país que nunca Mucha gente ha oído Tu evangelio Hermano, que fácil usted predicar en la América Latina La gente tiene idea del cristianismo La cruz, la muerte, la pasión Semana Santa Y ahí usted pone el evangelio Pues la gente ya tiene Más o menos una idea Pero predicar a alguien Que nunca ha oído el nombre de Jesús Entonces conocer la escritura Es saber la escritura Es tener ese conocimiento tremendo El diablo El diablo es maestro De crear falsas religiones Falsas doctrinas Él es capaz de engañarte a usted En lo mismo que usted no esté preparado Él puede engañar a usted Otro día Fuimos a un funeral de un hermano Su padre era cristiano Murió Pero parte de la familia católica Y parte cristiana Entonces yo fui a predicar Estaba lleno ¿Saben qué funerales? Se llena Es una oportunidad tremenda De ganar más para Jesús Pero el cura habló antes que yo No usted vino Y echó el humo Y esto Y el otro Y esto y el otro Y cuando yo tomé la palabra Yo tengo que ser responsable Delante de la gente Que yo voy a dar cuenta Dar cuenta de mi alma Y dar cuenta de la gente Que estaba lleno al infierno Que estaba sentada ahí Entonces yo con mucho respeto Y ética Con todo el respeto Lo que el caballero Acaba de decir Señor cura Es todo mentira Usted tiene que tener Valor Para decir eso Nada más me miró A mí Y hizo Dije Usted no ha salido Por buenas obras Usted no va al purgatorio No existe Usted no necesita Ningún santo para orar Usted no puede orar Por los muertos María te puede salvar Todo lo que el dijo No está en la Biblia No es cierto Es mentira Yo le voy a presentar El evangelio De Cristo Jesús Porque yo le amo a usted Le voy a dar la verdad Y él sabe Que eso no es verdad Porque no está Ni en su Biblia Ni en la mía Esa es una invención Del hombre Dámara estaba Que se desaparecía Y la hacía Cuando terminó Dámara me dijo Vamos Josué Que te van a linchar aquí Te van a linchar Pero yo soy responsable Por los demás Si esa gente se pierde Yo voy a dar Delante de Dios Y le van a decir Tú tuviste la oportunidad Pero como tú no eras De Jalisco Te rajaste Te faltó valentía Te faltó hombría Como Pues claro Hablé Prediqué Un embate tremendo Pero Tuve que decir Aquellos que fueron salvos El día de mañana Me agradecerán Pero los que no quisieron ser Pueden odiar a quien quiera Yo cumplo mi Responsabilidad Mi tarea Mi llamado Como deben ser Entonces hay un tal Chico ahí en Houston Que dice que es predicador Pero que no menciona infierno No menciona diablo No menciona pecado Entonces no sé Que evangelio le está predicando Porque si usted no menciona pecado Y la gente no sabe lo que es pecado Y la gente peca Que está yendo al infierno Que no menciona tampoco Que no sabe que hay un diablo Que hay un enemigo Como usted va a ser salvo Como usted va a venir a Jesús Si usted Reconocer sus pecados Y como usted va a evitar Lo que es Pecar la carne Para que el diablo Te engañe Si usted no sabe La realidad del infierno Hermanos Que la gente Quiere agradar A Dios y al diablo Al mismo tiempo Esto no es imposible No somos moneditas de oro Para caer bien En la mano de todo el mundo That's it I'm sorry El predicador Tiene que ser responsable Con Dios Él tiene que ser Un hombre valeroso Él tiene que hablar Lo que es Y si se enoja I'm sorry No lo hice Con la intención De herir a nadie Porque la palabra No hiere La palabra es horta Y redargulle No hiere La palabra no hiere A nadie La gente quiere El mismo libro Porque la gente No quiere oír Del infierno Porque todo lo que Quiere oír Es cielo Cielo Pero el mismo libro Que habla el cielo Es el mismo libro Que habla el infierno La gente no quiere oír O tú eres un predicador De la verdad O tú eres un motivador Ah esa es la palabra Que quería Motivador Hoy está lleno De motivador Es una plaga Motivador No es predicador Motivador es Usted puede Usted es No, 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 no Esa povería Predicador No es motivador Jesús no motivó A nadie Porque Jesús Iba a la cruz Dice Si usted va a venir A mí Négase a ti mismo Tome la cruz Y sirva a mí Tremendo mensaje De motivación Tremendo mensaje De motivación Oh me gusta la cruz Morir Sufrir Tremendo No Fíjate que Jesús Era tan honesto Que nunca usó Su popularidad Ni sus milagros Para ganar discípulos Con las multitudes Estaban en el apogeo Que lo seguían Por los milagros Que él hacía Lucas 14 Dice Él volviéndose A la multitud O sea Él iba delante De ellas Volviéndose Le dijo Si tú vas a venir A mí Niégate a ti mismo Tome tu cruz Y siga a mí Un montón de gente Lo dejó Y Juan 6 60 Pedro dijo Bien claro Pero señor La mayoría de la gente Ya te ha dejado Jesús lo miró Y le dijo Tú quieres dejarme También no hay ningún problema Yo pongo En tu lugar No hay problema Pero para donde yo voy Si tú tienes palabras De vida eterna Oh hermano That's it Spurgeon Que era el príncipe De los predicadores Decía Usted tiene que leer Ese libro Se llama Discurso a mis estudiantes De Spurgeon Un librazo Hermano De la responsabilidad Del predicador Si vas a ser ministro Y subir aquí Vas a ser ministro De la verdad Si vas a subir aquí Para engañar a la gente Lucrar Engañar Mentir Y perder tu alma Y de paso Llevar a los demás Al infierno contigo Salte Pero si vas a ser Un hombre de la verdad Aunque seas criticado Aunque la gente Te diga lo que No hermano Si entran en la internet Me hacen pedazos I don't care Mientras yo estoy salvo ¿Mi viejo está salvo? I don't really care Diga lo que quiera Si a Jesús Lo llamaron Demoni Bezzebú Que me sobrará a mí Entonces Es el conocimiento De la palabra de Dios Que usted sabe Que un momento De crítica Oh eso va a pasar That's nothing Como un hermano Una vez al final del culto Viene la otra y dijo Como me critican En el trabajo ese Que yo hago de la iglesia Me critican Y hable Y hable Y le dijo Si usted no quiere Ser criticado No hay ningún problema Haga tres cosas Cuatro cosas Nunca hagas nada No trabajes nada Y no digas nada Y usted nunca va a ser Predicado ¿Por qué predicadores Son criticados? Porque predican la verdad Porque predica la mentira No recibe crítica ninguna Cae bien A todo el mundo Pero cuando usted Cuenta la inmoralidad sexual Usted predica Que la palabra de Dios Dice que matrimonio Solo entre hombre y mujer Una mujer y un hombre No dos hombres Dos mujeres Usted va a enfrentar críticas No interesa Estamos siendo fieles A la palabra de Dios Fieles a lo que está escrito No que no amamos a los demás No Estamos siendo fieles A nuestras convicciones That's it Y si van a demandarnos Pues demanden la Biblia Demanden a Dios Que escribió la Biblia No a mí Porque yo no escribí nada Yo solo predico Lo que ella está Pero los predicadores Quieren quitar de ella Y quieren nadirla Y ahí está el problema Ahí está el detalle Como la sea cantifla Usted no puede quitar Y usted no puede nadir That's it Lo que ella es Lo que ella es